Product growth es una mentalidad. La empresa tiene que cambiar las maneras en que ellos trabajan. El producto se convierte en el centro. El producto y el usuario se convierten en el centro de cómo la empresa trabaja internamente. Bienvenida, bienvenido a La Blacorti. Y esta semana tengo conmigo a Jesús Requena, VP de Growth Marketing en Figma y un gran practicante de esto del product-led growth tras su paso por Unity, Algolia y otras startups de primer nivel. Si ves su LinkedIn y todas te suenan, que eso da gusto. Con Jesús hablaremos de los distintos sabores o enfoques del product-led growth, tanto el service como asistido por ventas y también cómo activamos el comportamiento del usuario en nuestro producto para generar ventas y muchísimo más. Vamos a profundizar mucho en esto del product-led growth. Bienvenido, Jesús. Gracias, Corti. Encantado de estar aquí contigo. Nada. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Cuando ves tu LinkedIn, flipas los sitios donde has estado con cargos muy relevantes de growth. Pero antes de meternos ahí, una cosa más maravillada es que arrancaste tu carrera profesional siendo músico. De hecho, tocando en grupos como la Gartijanik, que a mí me suena, que lo he escuchado yo cuando era bastante más chaval. ¿Cómo un músico se mete a todo el growth? Cuéntanos un poquito tu historia. Es una historia fascinante. Yo me diré los primeros diez años de mi carrera fueron como músico y la música... El mundo de la música me llevó al mundo de la producción, de eventos musicales y de cinema, del cine. Y hice algunas películas como asistente de cámara y metido en San Movida. Y una historia muy graciosa. Estábamos grabando un anuncio para Subaru en el desierto de Tabernas, en Almería. Y un día, ¿sabes cómo son los rodajes? Son 16 horas de rodaje. Y un día un coche guapísimo con una tienda. Tenía una tienda montada allí, todo de lujo. Dijeron, ¿quiénes son esta gente que vienen? La agencia de marketing. Y yo, ¿cómo? ¿La agencia de marketing? ¿Qué estoy haciendo yo aquí grabando 16 horas al día anuncio? Yo quiero ser el que saca la idea del anuncio. Y sabes que eso me inspiró a mirar qué era marketing y qué hacen estas agencias de marketing. Y mi aspiración era hacer marketing para algo creativo. Y me mudé a Australia y estudié marketing y de ahí salió todo. Pero, fíjate, fue grabando un anuncio en el desierto de Tabernas que me inspiró a cambiar mi carrera. Maravilloso. Que luego digan que en Almería no pasan cosas chulas también, ¿eh? Aunque sea el germen de muchas cosas. Has estado en muchos lados desde ese momento. Luego, si quieres, al final de la entrevista, a lo mejor podemos retomar algo. Pero queríamos hoy profundizar contigo, porque eres un experto en esto, en el enfoque, el product-led growth. Cuéntanos un poquito, ¿qué es el product-led growth y qué aporta versus a otros enfoques de growth, otras estrategias de crecimiento? ¿Sabes qué es un término que unos inversores aquí en Silicon Valley se inventaron en el 2016? Empezaron a hablar de ello. Se llaman Open View Partners. Pero antes de eso, todos estábamos haciendo algo que llamábamos growth. Y era muy similar a lo que ellos le dieron un término. Y empezó muy encajado en el growth hacking, que es una manera de hacer crecimiento a bajo coste. O sea, cómo puedes encontrar tu usuario y hacer hacks y traer al usuario a tu producto, a otra aplicación o a tu web de una manera muy eficiente, sin alto coste. Que es la mentalidad de la startup. Y de ahí, esos hacks con tiempo evolucionaron, porque la mayoría de los mejores hacks están en el producto. En la manera en que los usuarios hacen el sign-up en el producto, o sea, entran en tu producto. En la manera en que los usuarios ven el valor en el producto. En la manera en que los usuarios hacen un upgrade a un producto de pago. Todo eso. Y yo lo encontré en una empresa llamada Unity, que es un editor de juegos, para crear juegos, de videojuegos. Y el producto de growth es muy llamativo para empresas que se enfocan en el usuario. Y tienen un producto gratuito. O sea, funciona muy bien cuando tiene un mercado que es grande, porque tiene usuarios. Cuando tiene un producto que es gratuito, porque puede ver el valor sin tener que pagar, ¿sabes? Upfront, que lo llaman, que es como desde el inicio. Y cuando el usuario puede aprender el producto por ellos mismos. O sea, normalmente esas dos cosas van muy combinadas. Que no tiene que haber mucha fricción en aprender el producto. Y si tiene un producto que tiene esas características, el growth o el product growth es fantástico. Porque lo que está haciendo es automatizando algunos de esos pasos que el usuario tiene que hacer. De tal manera que a la empresa no le cuesta mucho adquirir usuarios o hacerles que vengan el valor. O hacerles que se muevan a un producto de pago. Y eso a Unity yo lo aprendí muy bien porque teníamos un producto gratuito que era muy potente. Y teníamos muchísimos usuarios. Yo creo que cuando estaba a Unity teníamos en torno a 10.000, 12.000 signups al día. Bastante. Y ahí aprendí lo que es tratar el volumen de usuario y hacer onboarding, ¿sabes? Cómo los usuarios empiezan a aprender el producto. Cómo se mueven a los productos de pago. Teníamos un producto llamado profesional para pequeños equipos. Hicimos muchísimas cosas en el producto y fuera del producto para incentivar a usuarios a probar algunas de esas features. Y cositas en el producto que los llevan a pagar, ¿sabes? Y esa fue mi camino. Yo creo que esa fue mi entrada al Prolet Cross. Y luego aprendí mucho durante mis cuatro años y medio en Unity. Y después en Algolia y en Figma son modelos muy similares. Con todo esto que has dicho, yo creo que hay una... Y a lo mejor aquí no opinas lo mismo, ¿no? Pero un poco de mis conciencia, o sea, como que no se acaba de entender bien. Al menos, por ejemplo, en España, que se asocia a Product Let Growth con que no vas a hacer nada de marketing. Es decir, y yo no sé cómo lo ves tú, pero yo veo que son dos cosas un poco distintas. Una cosa es que gran parte de tu crecimiento venga por el producto y lo que has dicho tú. Pues, Unity, oye, pues tengo una parte gratuita. No tienes fricción. Si lo quieres probar porque eres un desarrollador independiente. Oye, te bajas, lo pruebas, hago mi primer juego. Pero llega un día en el que tiene sentido que yo pueda pagar, ¿no? Es esa facilidad. ¿Cómo ves esta parte de... Si hago Product Let Growth, ¿tengo que seguir invirtiendo en marketing? ¿Es algo que tiene dependencia o no tiene dependencia? Es una buena pregunta, Corti. ¿Sabes? Muchas empresas... He visto dos cosas en mi carrera. Una, que muchas empresas se creen que pueden vender cualquier producto haciendo marketing. Y el marketing no va a vender un producto que no tiene valor para el usuario. Eso es número uno. Entonces, las empresas que tuve haciendo Product Let Growth, crecimiento desde el producto, es porque invierten la mayoría de su esfuerzo en el producto. Lo primero que tiene que hacer cualquier empresa, mi producto tiene que ser extraordinario. Tiene que tener un... Aquí lo llamamos un 10x. 10 veces más valor que otra cosa para solventar un problema. Cuando consigue eso, el crecimiento de producto es un enfoque de la compañía entera. No es de marketing ni de producto solo. Tienes que cambiar todas las dinámicas de la empresa. O sea, tienes que tener un freemium o algo gratuito. Tienes que enfocarte mucho en el aprendizaje del usuario. O sea, poner herramientas e inversión en el aprendizaje. Tienes que poner... Invertir en que sea self-service. O sea, que la gente pueda ampliar o ir a un producto de pago para ellos solos. O sea, todo eso tienes que cambiar. Tienes que poner... Todos los equipos tienen que cambiar. Tienes que tener soporte para los usuarios en modo online. O sea, absorbe muchas de las cosas del producto de consumo. Y la aplica, por lo menos en el campo en el que yo me he servido, a la tecnología. Entonces requiere un cambio de mentalidad de la empresa entera. Y relativo a tu pregunta, requiere marketing, claro. Como cualquier otro producto. Pero lo bonito es que si hay un componente en el Productive Growth que se llama la viralidad del producto. ¿Cómo de viral? ¿Sabes? No sé cómo se dice en español. Se llama virality en inglés. Viralidad, igual. Viralidad. Lo he intentado traducir. Y la viralidad es muy bonita porque si usa el producto e invita a alguien, esa invitación cuesta muy poquito. Por ejemplo, en Figma los usuarios empiezan a trabajar y la mitad de las inscripciones o suscripciones vienen por usuarios que invitan a otro usuario. Y tienen muchísimos modelos como ese, Slack, Dropbox, tiene un buen referral, puedes decir, la mayoría, Facebook. Toda esta empresa ha encontrado viralidad porque el usuario, parte de las cosas que tiene que hacer el usuario es invitar a otro usuario. En esa empresa o en ese modelo de producto funciona muy bien el Productive Growth. Y eso es lo que probablemente la gente habla que es mucho más eficiente porque el producto está trayendo más usuarios en el producto. Pero en todas las empresas que he trabajado, el crecimiento orgánico tiene que ser sustentado y aportado por un grupo de marketing. Ahora, ¿qué tipo de marketing hace? Eso varía. No es igual en todas las empresas, no es igual para todos los productos. Claro. Oye, lo que has dicho, aparte del caso de Figma me lo conozco bien porque yo lo he vivido. Tienes como una, para mi gusto, incluso casi dos niveles de viralidad, ¿no? Es decir, cuando una empresa está usando Figma, por ejemplo, en nuestro caso pasa, el equipo de diseño usa Figma, nos contagia a todos porque de repente hacen un diseño y te invitan, oye, revísalo y comenta. Entonces vas adquiriendo usuarios y luego además, yo he vivido al otro lado, ¿no? Que alguien de otra empresa, por ejemplo, un cliente te invita a Figma y entonces ya de repente tu empresa ya se ha contagiado de Figma y ese virus de Figma se distribuye internamente, ¿no? Es muy interesante toda esa parte. Claro, claro. De hecho, muchos de los usuarios en Figma son agencias y las agencias invitan a sus clientes y los clientes lo ven y se quedan, ¿sabes? Asombrados y dicen, yo quiero usar esto también. Yo creo que Google, que es uno de los usuarios más potentes que tenemos, empezó así. Una agencia lo empezó a usar y Google lo adoptó y yo creo que todo el mundo a Google tiene acceso a Figma. Qué bueno. Ojo, eso es un buen cliente, desde luego. Jesús, hablabas antes de, claro, de este mindset, ¿no? Que te lleva a necesitar un modelo self-service donde el usuario llega a probar el producto y ya pueda él pues acabar yendo a pago. Entiendo que aquí además pues hay distintos enfoques, ¿no? Hay compañías donde dejan que esto pase siempre solo, hay otras compañías que lo apoyan por ventas. ¿Os puedes contar un poquito las diferencias de los modelos? ¿Cuándo tiene sentido hacerlo 100% self-service? ¿Cuándo hay que apoyarlo en ventas? Si apoya ventas, ¿cómo ocurre ese apoyo? ¿Cuándo? ¿Con qué sentido? Yo creo que es muy relativo a lo que he dicho antes. Self-serve funciona muy bien para los productos que tienen poca fricción en ver el valor. Por ejemplo, tú tienes un producto, puede ser una aplicación, una aplicación en la nube, cualquier tipo de aplicación que tengas. De móvil, de iPad, de la nube, funciona muy bien cuando el usuario puede empezar por ellos mismos y ver el valor inmediatamente de una manera muy fácil. Quiere decir que no es muy complicado entender el valor. Y los modelos de ventas son muy apropiados cuando un equipo tiene que explicarte el valor o un equipo tiene que ayudarte a empezar. O sea, quiere decir que no puedes hacerlo tú solo. Y esto es muy relativo a aplicaciones de IT, de tecnología, grandes tecnologías de infraestructura, de nube, no sé qué. Todas estas empresas están muy llevadas por equipos de venta. Pero en el ejemplo de, si toman los mejores ejemplos de self-serve en la tecnología aquí en San Francisco, pues cosas como Asana, Airtable, Dropbox, Slack. Son cosas que un usuario puede empezar, enseguida ver el valor, invita a alguien. Estoy extraordinario, me encanta, funciona. No tengo que aprender mucho. O si tengo que aprender, tiene información en la comunidad o la empresa te está dando mucha información para que aprenda. Muy fácil. Ese modelo funciona súper bien. Y si tienes un freemium, si eres capaz de tener, o tu producto puede soportar un freemium, que es un producto gratuito. Limitado, pero gratuito. Y muchísimo mejor. Seltzer funciona mucho mejor en los freemium que en los trial. Y hay diferentes aplicaciones en las que, sabes, es mejor tener un trial en vez de un freemium. Y los modelos de venta luego son mejores para cosas que necesitan un pequeño empujón. Decir, oye, pues, mira, te voy a explicar por qué el valor, porque no es fácil entenderlo. Ahí es cuando empieza a funcionar. Entonces, estos dos modelos también se solapan o son compatibles a la misma vez en empresas que se dicen B2C2B. O sea, empresas que pueden vender al consumidor y a la empresa directamente. De nuevo, muchas empresas como esta. Unity era lo mismo. Vendíamos a desarrolladores, pero también vendíamos a equipos y a estudios de videojuegos, ¿no? Pues en Figma lo mismo. Vendemos a diseñadores, pero a algún punto el diseñador se expande entre el equipo y tienes que vender a la empresa. Yo creo que esa es la diferencia más que tienes que pensar primero. Qué bueno. O sea, y al final intento que, por ejemplo, vosotros en Figma tendréis forma, ¿no? De detectar, pues, cuando un usuario es un usuario que le tienes que ayudar desde el self-serve, ¿no? Y que, si a lo mejor podemos entrar en, podemos ayudar a alguien que está en self-service a que pase a pago antes. Y luego tendremos que detectar también aquellos, ¿no? Que en algún punto necesitan asistencia de ventas o que vosotros, yo entiendo que al final el comportamiento, el usuario en el producto te indica si alguien puede ser un potencial lead bueno, ¿no? Para la parte de ventas. Claro, ya las empresas han sofisticado muchísimo en esto. Por ejemplo, en Figma y las otras empresas que yo he trabajado, desde que un usuario se inscribe, desde la primera inscripción, podemos mirar dos cosas. O sea, ¿quién es el usuario? Porque hay muchas herramientas de enriquecimiento de tu perfil. Y puedo decir, Corti viene aquí con un dominio de negocio, con un dominio de personal. Un email personal o un email de negocio. Y hay muchas herramientas que te ayudan directamente a enriquecer. Corti trabaja por una empresa. La empresa tiene 50 empleados o 100 o 10.000. Esta es la industria, esta es la revenue que tienen. Y luego, cuando Corti empieza a hacer cosas en el producto, lo primero que hacemos es medir su comportamiento en el producto. ¿Qué está haciendo Corti? ¿Ha invitado a gente? ¿Cuánta gente ha invitado? ¿Cuánta gente está en el equipo de Corti? ¿Qué están haciendo? ¿Cuántas cosas están creando? ¿Sabes cuántos componentes están añadiendo a esa herramienta? Medimos todo. Y hay muchísima sofistificación en torno de eso. Tenemos machine learning, modelos de machine learning que nos dicen, Corti es un buen usuario y en los siguientes 30 días es bastante probable que quiera convertirse a uno de pago. Y en cuanto sabemos eso, lo ponemos en un path diferente. O sea, enseguida en el producto tiene diferentes paywalls, hacemos un diferente onboarding en email. Todo se personaliza dependiendo en tu perfil. Qué bueno. Claro, porque yo lo que estoy acostumbrado es a modelos incluso más simples de lo que estás contando, que a vosotros se nota que ya sois top mundial. Porque sí que suele pasarnos el que analizamos el comportamiento y que empieces a tener claro que cuando un usuario hace algo, hace un comportamiento determinado, por ejemplo, oye, he invitado 30 amigos, he subido 30 ficheros, he hecho X, a partir de ese momento tú sabes que ese usuario ha visto el valor y que va a tener una mayor probabilidad de compra. ¿Tenéis algún momento de estos en Figma o has trabajado tú en el pasado de estos que a lo mejor se llaman, aquí lo llamamos a Hamoment o algo parecido, no es el momento en el que el usuario descubre? Y esto lo habéis hecho de alguna forma. Y luego también me gustaría profundizar en lo que dices de los modelos, ¿no? Esta evolución que hacéis vosotros con modelos de inteligencia artificial. Si son modelos propios, ¿utilizáis algún tipo de tecnología para hacer este tipo de cosas? Pues la primera pregunta, sí, el AHA moment que se refiere a Figma y otras empresas que he trabajado, lo referimos cuando el usuario hace una acción que es la que demuestra el valor de la herramienta. Por ejemplo, en Figma es en cuanto un usuario crea un fichero y lo comparte. En el momento en que la persona que comparte vuelve al fichero y hace una acción, hay un grupo que está jugando a la vez en el fichero. Ese es el AHA moment. Porque de repente te das cuenta, hostia, no podemos colaborar en el fichero a la misma vez. Y esto es muy típico. En Asana es, por ejemplo, cuando invita a alguien a un proyecto y esa persona responde en Asana en el producto. En Slack es cuando invita a alguien y tiene una conversación de grupo. En Facebook, cuando empezaron, era cuando tienes más de 10 amigos. ¿Sabes? Cuando te das cuenta, ahora me doy cuenta del valor. Normalmente, para llegar a eso, lo que hacen las empresas es que desarrollan una serie de milestones o steps, ¿cómo sería eso? Pasos. Pasos que dicen, bueno, ¿cuáles son los pasos que te llevan a ese punto? Y te centras muchísimo en medir esos pasos. Los llamamos leading indicators, ¿sabes? Y haces cosas en el producto y fuera del producto para asegurarte de que los usuarios llegan a ese punto. Describir el valor cuando entras, son el onboarding en el producto, fuera del producto con emails. Haces lo que puedas para acelerar al usuario y llegar a ese punto. Eso es lo primero que haces. Para eso no necesitas machine learning. Siempre te necesitas entender tu producto, hablar con tu usuario y asegurarte de que todo tu equipo, desde inscripción hasta ese momento, está centrado en asegurarte que los usuarios, cuanto más posible, sea lo más fácil posible de llegar a ese punto. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y luego, cuando eso evoluciona, pues, sí, ya puedes hacer cosas más sofisticadas. Como decir, bueno, ahora tenemos todos los datos. Y en vez de tú hacer los milestones o los pasos, lo mismo un machine learning te puede decir qué pasos son más aplicables, en cuál orden. O te puede decir qué cosas incentivan a un usuario para dar un paso. Puede aplicar más tecnología, ¿sabes? Para ser más efectivo. Pero realmente puedes empezar muy simple, sin mucho machine learning o nada de eso, ¿sabes? Bueno, ¿es habitual cambiar estos a Hamomen? O sea, como tú has vivido por muchas experiencias, porque, claro, a veces suena como que tengo mi a Hamomen tan claro que voy hacia allá y cuando te cuentan la historia de empresas que ya han tenido éxito, pues, es muy fácil entenderlo y verlo. ¿Cuántas veces cambiáis o se cambia en una empresa esta Hamomen según evoluciona la empresa? Yo creo que no cambian muy sustancialmente, pero evolucionan. Por ejemplo, evolucionan la manera en que los usuarios perciben o realizan el a Hamomen. Y te doy un ejemplo. En Figma, recientemente evolucionamos un poco el a Hamomen porque dijimos, bueno, era colaborar e invitaron colaboración, pero la manera en que los usuarios estaban colaborando, porque tenemos nuevas features, nuevas cosas en el producto, evolucionan también, ¿sabes? Entonces, no era solo un comentario, hemos añadido cosas como, bueno, le da un preview, hemos añadido cosas a ese a Hamomen. O sea, es más una evolución que cambiarlo completamente. Ahora, lo deberías de cambiar, sino no es malo cambiar. Si tu a Hamomen no es el que los usuarios están viendo, deberías de cambiarlo. O sea, que yo creo que lo que aconsejo es siempre mirar la relación entre el a Hamomen, la conversión a usuario activo o la conversión a pago. Porque si no, un indicador, ¿sabes? De alto porcentaje no lo tienen bien planteado. O sea, que cambiar no es malo, pero si lo tienen muy bien, que la correlación está ahí, deberías de evolucionarlo o no cambiarlo. O sea, que la respuesta corta es si cambian, evolucionan, si cambian y si no lo tienes bien planteado, ¿sabes? O sea, en Algolia, por ejemplo, pensábamos que el a Hamomen cuando yo entré era el subir datos. Y para los que no conocen a Algolia, es una API de búsqueda. El segundo buscador más largo después de Google, porque es lo que las empresas ponen en sus buscadores de web o de e-commerce o el Marketplace. Y pensábamos que el a Hamomen era cuando el desarrollador viene y pone datos para hacer una búsqueda de, como una demo de búsqueda. Y nos dimos cuenta que eso era solo una fricción que habíamos creado porque no le estábamos dando datos al usuario para jugar desde el principio. Y nos dimos cuenta que lo que hicimos fue poner datos que el usuario podía jugar con ellos no más que los primeros minutos. Y enseguida el a Hamomen se revolucionó. Entonces, no era subir los datos. En verdad, el a Hamomen era el interface de tu aplicación. Crear una aplicación donde podías ver la búsqueda en tu propia aplicación. Y eso fue muy... Tuvimos que cambiar, pero nos dimos cuenta que ahí era cuando los usuarios de verdad se daban cuenta de lo potente que era Algolia. O sea, que fue más que una evolución. Yo creo que cambiamos el momento, ¿sabes? Qué bueno. Aparte, es un ejemplo muy chulo porque, claro, Algolia, creo que a diferencia de Figma, es un producto que requiere una integración para verlo. Es decir, no es lo mismo Figma que al final, hasta yo que soy un paquete con diseño, soy capaz de hacer algo y compartirlo, ¿no? Que no necesitas un conocimiento, pero en un buscador que vas a integrar en tu web necesitas que tu equipo lo integre en tu web, necesitas lo que has dicho tú, subir datos. Y muy seguramente la hard moment lo tiene que ver la persona de negocio, que no es la persona que tiene que integrar estos datos, ¿no? En un caso como el de Algolia, ¿tenías en cuenta los distintos tipos de perfiles que utilizan el producto? Es decir, ¿ese técnico que lo integra en la web o que tiene que subir los datos versus el de negocio, que es al final el que paga la factura y el que va a ver el rendimiento? Bueno, en todas las empresas que he trabajado es muy importante tener en mente que normalmente lo que le llaman el champion, que es la persona que va a empezar a hacer algo, no es normalmente la persona que va a implementar esa aplicación en la empresa o que va a pagar la factura. Pues en Algolia, por ejemplo, el desarrollador es el primero que empieza, pero enseguida el jefe de producto o alguien en producto tiene que decir, oye, bueno, pues lo vamos a desarrollar o no. Entonces era muy importante para nosotros tener dos tipos de onboarding, uno para el desarrollador y uno para el product manager. Y teníamos diferentes ejemplos para cada uno. Product manager era más para ver ejemplos de cómo otras aplicaciones estaban implementando Algolia. Entonces teníamos una galería en la que podías ver cómo se aplica al producto y el desarrollador era mucho más en relación a los datos, a la seguridad, a cómo todo ese tipo de cosas. Y en Figma es muy parecido. En Figma la gente se sorprenderá, pero el 30% de nuestros usuarios son desarrolladores o 30% son jefes de producto o gente en producto y los diseñadores son solo 30-40%. ¿Por qué? Porque el diseñador hace un diseño, pero el diseño tiene que ser aprobado y comentado por la gente de producto y desarrollado por el desarrollador. Entonces, este tipo de persona tiene diferentes necesidades. Entonces, se convierte complicado, Corti, cuando la aplicación no es muy, muy fácil. Por ejemplo, Dropbox es súper fácil. Todo el mundo va a poner archivos y esas aplicaciones son muy sencillas. O Slack. Todo el mundo va a usar Slack muy parecido. Pero en aplicaciones que son aplicaciones de equipo que se llaman, siempre tienes que tener perspectiva que tienes que tener acceso y onboarding y demostrar el aha moment para diferentes personas. Qué bueno. Aparte, entiendo que incluso en firma, por ejemplo, para un diseñador, potencialmente puedes tener distintos onboardings según distintas necesidades. A lo mejor es que no es lo mismo un diseñador que va a trabajar solo que un diseñador que tiene un equipo de 100 personas. Yo qué sé, me lo invento. Un diseñador que haga producto que uno que haga material de marketing. No tengo ni idea. ¿Alguna vez habéis trabajado o has trabajado o tiene sentido llegar a ese nivel de personalización en los onboardings que en función un poco de los datos que tú conoces a priori del usuario le llevas por un camino u otro? Ya no tanto por el rol como me has dicho. Yo creo que es más claro un técnico y alguien de negocio. Pero ya por, oye, concretamente tenemos tantos datos que podemos saber que los diseñadores de este tipo necesitan hacer estos tres pasos y los otros estos cuatro. ¿Sabes qué? Es complicado hacerlo por lo que hacen en el producto y es más fácil hacerlo preguntándole directamente. ¿Sabes? Una empresa que lo hace muy bien es Adashian. No sé si los conocen. Tienen Gira y tienen Trello y tienen esos productos. Te preguntan directamente cuándo empiezas. Creo que a Sana también lo hace muy bien. ¿Con qué quieres empezar? Te preguntan quién eres. Bueno, yo soy una persona en marketing. ¿Y qué quieres empezar? Pues quiero hacer mi primera campaña de marketing. Y te dan una template o algo para empezar ahí. Esa es la mejor manera. Ahora, en Alcohle lo hacíamos directamente también. ¿Qué quieres empezar una aplicación? ¿Quieres hacer una web? Y eso lo llamamos onboarding for use case. Entonces le preguntan, ¿cuál es tu primer caso? ¿Qué quieres hacer? Entonces le dan la información, esa documentación y las templates. ¿Cómo se dice? ¿Templetas? Usamos templates porque cuando no nos cogemos el concepto en inglés y tal cual. O sea, te digo, para lo oyen. Plantilla. Estoy fatal porque aprendí todo mi marketing en inglés. Entonces no tengo ni idea en español. Las plantillas, plantillas, esa es la palabra. Las plantillas. Pues darle plantillas para que empiecen. Hay muchas empresas que esto lo han hecho muy bien. Tulio, por ejemplo, la empresa para desarrolladores. Tiene una comunidad de plantillas extraordinaria. Y los jefes de plantillas son Canva. Canva, que es una empresa de diseño, tiene millones de plantillas. Lo han hecho muy bien. Y la segunda cosa que yo diría es que tampoco, si tu producto tiene suficiente usuario, no me centraría mucho al principio en el onboarding. Me centraría en crear una comunidad que ayude a los usuarios a entender cómo empezar. Esto es algo que Tulio ha hecho muy bien, pero otras empresas con Figma lo mucho muy bien. La mayoría de documentación de Figma no está creada por Figma. Está creada por otros usuarios que explican a otros usuarios cómo hacer cosas. ¿Por qué? Pues porque tiene un producto gratuito, porque ha dedicado mucho tiempo a explicar a esa comunidad cómo hacer cosas. Y la comunidad desarrolla desde ahí. Yo me centraría en eso. Si tu producto es más limitado, tiene menos usuarios. Por ejemplo, Algovia tenía menos usuarios porque cuántas empresas ahí tienen, ¿sabes? Los usuarios gastan más dinero, pero teníamos menos volumen de usuarios. Nosotros empezamos a crear una comunidad en Algovia, y eso no empecé yo, de hecho. Se llama Code Exchange, muy similar a Tulio, donde los usuarios pudieron encontrar plantillas del caso que querían hacer. Entonces, eso es lo que, tienes que darle facilidad al usuario para empezar en el caso que quieren hacer. Bueno, muy chulo la comunidad, y es verdad que en Figma lo habéis hecho muy bien. Aquí vuestros esfuerzos que están en, entienden, habilitar el espacio para que la gente comparta y se estructure la información de forma fácil. O cuál, cuando te centras tú en esa parte de comunidad, ¿cómo lo focalizas? ¿Y te refieres a crear la comunidad o...? Sí, a crear o encauzar, porque imagino que incluso antes de que creara la comunidad ya habría, muchas veces pasa, ¿no? Una mini comunidad en torno a Figma, porque la gente que ya os quiere como producto. ¿Cómo lo canalizas eso a algo que puedas utilizar para dar servicio a los nuevos usuarios, ¿no? Para ayudar a los nuevos usuarios. ¿Cómo conectas esas dos partes? Pues lo primero que hacen las empresas como Figma, otras empresas que tienen ingenieros que estén dedicados a la comunidad. O sea, en empresas de desarrolladores lo llaman DevRel, o lo llaman, sí, desarrolladores, relaciones de desarrolladores. Pero en otras empresas, en Figma lo llamamos Designer Advocate. En Unity lo llamamos Evangelist, Evangelista. Creo que Microsoft empezó esto hace muchísimos años, creo que en los 90 o principios de los 2000. Y tenían un equipo de evangelistas de productos de Microsoft. Y lo que hacen estos equipos son expertos que desarrollan contenido, hacen meetups, hacen podcasts, hacen YouTube videos, y para explicar cómo hacer caso. Entonces, lo que hace es que si no tienes la comunidad creada, lo que tienes que hacer, imaginemos que tu empresa es pequeño en startup. Y tienes una empresa que tiene un freemium y quieres crear una comunidad. Pues das tu producto de gratuito y contrata a una persona que se dedica a crear documentos y casos para explicar cómo los usuarios pueden empezar. Y desde ahí eso se desarrolla, porque cuando alguien toma la idea, crea otra idea, crea otra idea. Y esa es la manera en la que se empieza. Pues tiene que estar muy adoptado por la compañía. Por ejemplo, Unity empezó, cuando Joachim empezó Unity en Dinamarca, y eran un equipo pequeño, menos de 50 personas, 30 por ahí, Joachim era la persona que hizo la mayoría de la documentación. Y hicieron un forum. Vamos a hacer un forum. Los forums no se llevan mucho ya, pero en aquellos días se llevaban. Y hicieron un forum y Joachim era la persona que respondía a cada usuario que preguntaba una pregunta. Entonces, lo que tienen que hacer es que desde los primeros días tengan mucho enfoque en darle al usuario lo que necesitan. Documentación, ¿sabes? Use cases, plantillas, lo que haga falta. O sea, dárselo. Y eso desde ahí se desarrolla, porque la comunidad te va a querer, van a empezar a crear, otros usuarios van a empezar a crear contenido. Es como una snowball. Claro, das el empujón, metes a hacerle esa primera bola, empujas y ya corre. Jesús, retomando un poco esa parte del self-service y ventas, ¿qué tipo de señales veis vosotros? Bueno, y a lo mejor aquí no es como yo lo pienso. Que tenéis un proceso self-service, pero lo que decías tú, haya determinados clientes, imagínate que veis que Google está usando, como has dicho, NoFigma, entiendo que vais e intentáis cerrar un deal gordo con Google y que para eso hay un equipo. ¿Qué señales encontráis en producto o en el comportamiento del usuario o lo que sea para que de repente le llegue al equipo de ventas y diga, oye, aquí hay que dedicar esfuerzo en cerrar este deal? Es muy parecido a lo que he explicado antes en la descripción y en el aprendizaje del usuario. Esa milestone que estábamos hablando. Cuando un equipo o un grupo de usuario o una empresa está usando tu producto gratuito o de pago en el self-serve, tienes que entender cuáles son las señales del usuario, del producto, que normalmente derivan o llevan a, tienen correlación con la upgrade a los productos de pago que los equipos de ventas venden. Por ejemplo, en Unity nosotros sabíamos que si tienen más de 5 desarrolladores trabajando en un juego, y si el juego era multiplayer o si el juego era de consola o de PC, vas a necesitar herramientas que el gratuito o la self-serve no te daban. Por ejemplo, herramientas de analítica, herramientas de multiplayer, herramientas de no sé qué, no sé cuánto. Entonces, lo que hacíamos es que servíamos esta información a los equipos de venta. Decíamos, mira, este equipo ha crecido en un número de desarrolladores en la última semana hasta aquí. Tiene el potencial de tener todos estos desarrolladores. Están desarrollando un juego para PC o para consola. El último título que desarrollaron fue no sé qué, no sé cuánto. Entonces, servimos toda esta información a los equipos de venta y los equipos de venta con esa información van al equipo o al estudio y decían, oye, pues, sabemos que estáis fabricando esto. Aquí hay ejemplos de otros estudios que hemos ayudado a hacer tan, 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 ¿sabes? Y en Figma es muy parecido. En Figma tenemos, sabemos las señales que llevan a un equipo de moverse de la versión profesional a la versión de organización. Y sabemos que cuando tienen más de un número de files, un número de componentes, cuando tienen más de no sé cuántos equipos. Tenemos una serie de herramientas que sabemos que cuando el equipo llega a esas señales, necesitan otro tipo de producto. Y esas señales le ayudan al equipo de venta a saber, oye, es que sabemos que si tienen más de dos equipos con más de no sé cuántas fichas y más de no sé cuántos componentes y está usando no sé qué, normalmente necesitas librería para toda la empresa para tener estandarización de tus componentes. Porque si no, estás perdiendo el tiempo. Entonces, arma a tu equipo de venta con señales de producto que le ayudan a ello a explicar la narrativa de por qué el usuario necesita algo de más valor internamente. Y hay mucho, necesita obviamente tener algún equipo de data scientist para resolver eso. Normalmente hay aplicaciones para mostrar al equipo de venta esas señales. Nosotros usamos Endgame, Dora Yo, que es una empresa, una herramienta que mi amigo Alex ha desarrollado y se dedica solamente a eso, a mostrar al equipo de venta las señales de producto. Hay muchas cosas que puede hacer, pero normalmente así se acelera la venta de SalesServe a venta. Bueno, y todo esto es un proceso que parte de los datos, pero hay que involucrar a producto y ventas a la vez o se le da a los datos y se le dice a ventas lo que tiene que hacer. ¿Cómo se involucran? Porque aquí es como una intersección de todo, ¿no? Del producto, de los datos, de comercial, a lo mejor hasta de marketing. ¿Cómo se trabajan estos equipos juntos para coordinarse con estas cosas? Bueno, lo clásico es que normalmente si tienes una empresa que tiene un producto gratuito, un producto de SalesServe, lo más seguro es que cuando empiezas la empresa, y normalmente son las 50 o 100 empleados, tu equipo de venta van a tratar de hablar con cualquier empresa que puedan. O sea, eso es lo primero. Y eso es normal. Pero de ahí va a evolucionar, bueno, llega un momento que sí, que pueden seleccionar los cuantos clientes que pueden hablar con ellos, no sé cuántos, pero a algún momento, cuando el equipo de venta empieza a crecer y tus SalesServe customers empiezan a crecer más, tienes que ser más selectivo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es poner some, lo llamamos business rules. Son como regla interna para decir cuándo el equipo de venta puede ir y hablar con una empresa que esté en SalesServe. Tiene que tener más de, y crea la regla. Porque si no, el equipo de venta no es eficiente. Eso es lo primero. Crea eficiencia internamente. Y después, cuando has creado eso, no solo llamamos mociones, pero a motion. Cuando crea un movimiento y lo acelera. Por ejemplo, si ya sabemos que en Figma, por ejemplo, son cuando tienen más de 3 diseñadores y tienen más potencial de ser más de 10 diseñadores o otros roles, intentamos acelerar el crecimiento a venta. Porque sabemos que el producto que ventas vende tiene más valor para el usuario. Entonces, lo que van a tratar de hacer es hacer cosas en el producto, cosas en el equipo de venta, en el equipo de mercado, para acelerar eso. Entonces, lo que hace es combinar esos 3 equipos. Es decir, bueno, si tenemos la regla ahora mismo, sabemos cuáles son las mociones, ¿qué hacemos para acelerar esas cosas? Porque todo el mundo tiene que estar no solo alineado, pero enfocado en lo mismo. Entonces, va a tener equipos de soporte, equipos de venta, equipos de marketing, todos tratando de hacer lo mismo. ¿Sabes? Mover cuentas desde aquí hasta aquí cuando tienen estas señales. Y eso es lo que se refería, Corti, antes al Prolet Growth. Es una mentalidad. La empresa tiene que cambiar la manera en que ellos trabajan. El producto se convierte en el centro. El producto y el usuario se convierten en el centro de cómo la empresa trabaja internamente. Qué bueno. Con todo esto que has dicho también, hay como una frase que me ha gustado, que es el producto que vende ventas. Pues claro, al final estamos hablando de un freemium, donde tienes una parte, un producto premium que tienes que tener muy claro. Y yo creo que a veces hay un cierto miedo, sobre todo en founders, muy product-led growth. De hecho, yo conozco el caso de una startup española grandecita, que su fundador tiene el miedo, depende mucho también del usuario gratuito porque les ayuda a generar una línea de revenue más basada en publicidad. Y te das cuenta que él tiene esa dicotomía de hasta qué punto hago que el producto freemium sea tan bueno. Porque quiero que sea lo más bueno posible porque me aporta mucho valor. Pero claro, cuanto más bueno es el freemium, en el fondo menos monetizo el premium. O más complicado es monetizar el premium. No siempre pasa. Entiendo que en vuestros casos hay una parte obvia, que es que hay enterprises que necesitan una serie de funcionalidades adicionales. Por ejemplo, gestión de equipos. Esto es algo que es muy fácil cuando me voy a un equipo muy grande y tengo que tener control de accesos y el de billing solo accede a esto. Eso es muy obvio. Pero ¿hasta qué punto hay polémica dentro de los equipos a la hora de configurar el producto y hasta dónde llega cada cosa? ¿Sabes qué? Tienes que hablar con el usuario. Yo he visto ambas situaciones. En Unity, por ejemplo, el producto gratuito hacía el 95% de las cosas que él pagaba. Y tuvimos que crear servicios adicionales porque el editor en sí era igualmente potente. Y eso era un problema. Internamente, porque no podíamos monetizarlo. La comunidad estaba loca porque realmente con un producto gratuito podías crear cualquier juego que te podías imaginar. Fantástico para la comunidad, no tan fantástico para la empresa. Porque al final del día, una cosa que el usuario no entiende es que la inversión que hace en R&D, en desarrollo, viene de los productos de pago. O sea, que si la empresa no hace dinero, no va a poner más dinero en el producto y el producto en algún momento se va a deteriorar. Porque la tecnología, si no la evolucionas, se deteriora. Entonces, o un competidor viene y saca algo más grande y es la muerte. Entonces, lo primero que... Y he visto el otro extremo. Compañías que el freemium hace muy poquito y luego para hacer cualquier cosa tienes que pagar. Entonces, realmente, ¿cuánto puedes expandir tu producto? Pues eso es complicado, ¿sabes? Una empresa que está haciendo las cosas regular ahora es Google. Y si tú tienes un Gmail en Google, te fuerzan a tener un pago del storage, de los datos, porque lo han bajado. Entonces, el sueño de que Google es gratuito, eso se ha acabado. Paga muy poquito, pero está haciendo pagar por tener un correo y un drive. Entonces, yo creo que lo más importante es realmente entender cuál es el valor que tu producto agrega en cada una de las fases del usuario. Por ejemplo, si el primer problema que va a solventar es creación de archivo en un pequeño equipo, ¿sabes? La versión gratuita te deja tener hasta tres ficheros y un equipo de cierto tamaño. Pues está muy bien porque hay muchísimos equipos en el mundo que van a empezar así. Pero en el momento en el que tú quieras más valor, ahí es cuando tienes que empezar a cargarle. Entonces, hay un libro muy bonito que se llama Monetizing Innovation. Y es del grupo Pedowitz que ha creado mucho de los pricing models, de los modelos de precio para empresas de tecnología. Y hablan de la willingness to pay. Lo más importante lo llaman el value metric. ¿Cuál es la métrica que cuanto más valor, más quieran, más valor tiene? ¿Sabes? Si puedes encontrar esa métrica, el usuario no va a tener ningún problema en pagarte. Y en firma, por ejemplo, es quiero más archivos, quiero mi empresa entera aquí. Pues bueno, te estás viendo mucho valor porque estamos solventando un problema muy gordo en tu empresa. Entonces, va a empezar a pagar un poquito. Entonces, lo hace muy gradual. De tal manera que el usuario dice, pues es que en inglés lo dicen un no-brainer. Es que ni me lo pienso. Esto tiene tanto valor que ni me lo pienso voy a pagar. Entonces, las empresas algunas veces no llegan a entender cuál es el value metric. Cuál es la cosa que el usuario va a pagar porque le arregla un problema muy gordo. Y eso es toda una evolución porque en Figma estamos constantemente pensando en eso. ¿Cuál es la cosa que va a agregar valor? Tienes que pensar en valor primero y después en precio. Qué bueno. Y para todo esto, además de datos de comportamiento, ¿hacéis temas más cuantitativos? Porque entiendo que temas como entender el valor, a lo mejor es complicado ser capaz de detectarlo solo con comportamiento del usuario. Tenemos, ¿sabes qué? La mejor manera de entender el valor es hablar al usuario, hablar con el usuario. Hacemos muchísimo research en Figma y en todas las empresas que yo he estado. Muchos tipos de research. De datos, no solo de datos de cómo usan el producto, pero también entrevistas, ¿sabes? Surveys. Hacemos un montón de cosas para entender al usuario constantemente, sin parar. Para cada cosa que hacemos, hacemos muchísimo research. Es muy importante. Y luego, cuando tienes suficiente research e información, probar mucho. Hacer cosas en pequeños cositas. Prueba con un pequeño grupo de usuario. Prueba en un mercado específico y prueba pequeño y después expande. Si ves que funciona, expandes tu hipótesis o lo que quieras lograr. Y eso es aplicable no solo a features del producto, pero también a todos los modelos de pago. Eso los puedes probar en pequeños mercados, en pequeños grupos de usuarios. Y cuando ves que funcionan y que tienes fin, los expandes a todo el mundo. Qué bueno. Jesús, ya para ir encarando la parte final del episodio de hoy, quería preguntarte también por algo un poquito más personal. ¿Cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para ir haciendo frente a los retos profesionales a los que te has enfrentado? Por lo que hemos dicho, ¿no? Cada vez has tenido puestos de más responsabilidad en empresas más gordas. Y eso por lo general genera un poquito de tensión y este tipo de cosas. Y no es fácil ir siendo un español y el inglés no siendo tu primer lenguaje. Eso por seguro. Yo creo que es una mentalidad. Yo creo que todo el mundo puede hacer lo que se propongan, pero tienes que ser muy susceptible a darte cuenta de lo que necesitas mejorar como persona. Yo creo que lo que me ha llevado aquí, yo soy moldeable porque veo lo que necesito y adapto a mi persona a lo que necesito. Por ejemplo, uno de los retos más grandes en tener puestos de cargo es tu estilo de liderazgo. El liderazgo es algo que no todo el mundo lo hace con él. Nadie lo hace con él. Tienes que, como un músculo, tienes que entrenarlo. Y yo creo que la única manera de entrenarlo es ser muy self-aware. Tienes que entender dónde tienes que crecer y trabajarlo muchísimo. Entonces, creo que la vulnerabilidad de entender que no soy bueno en algo y tengo que mejorar es lo más importante. Y mucha gente no quiere porque dice, bueno, yo, a ver, me creo que soy mejor de lo que... Creo que todo el mundo, lo llaman el efecto Kruger, que todo el mundo se cree que es mejor de lo que es. Pues yo soy lo contrario, yo me creo que no soy bueno. Entonces, constantemente estoy tratando de mejorarme a mí mismo. Y esa lucha interna te lleva donde tú quieras. Es una cuestión de tiempo. Qué bueno, buen aprendizaje y totalmente de acuerdo. Esa autoconciencia te ayuda mucho y reflexiona a ir y tenerte mejorando. Nada, Jesús, muchas gracias por compartirnos y abrirnos al mundo del Product Let's Growth. Y también introducirnos un poquito al Community Let's Growth, que esto da para hablar largo y tendido. Gracias por pasarte por aquí y por compartir tanto. Corti, un placer. Muchas gracias. Un placer y a todos los que nos estáis escuchando, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.